El ingeniero José Luis Benítez, él es director general de Empresas Cuestionarte, para que nos dé una orientada, ¿no? ¿Qué se espera del buen fin de semana y cuáles son las recomendaciones para los consumidores? Ingeniero José Luis Benítez, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Muy bien, aquí ya preocupados porque se viene el buen fin de semana y aparte es un fin de semana largo. ¿Cómo debemos prepararnos los ciudadanos? ¿Qué expectativas tienen ustedes con respecto a esta derrama que se dice que va a haber con respecto al gasto de los consumidores? Pues mira, a pesar de que el buen fin tiene sus detractores y que la gran mayoría de las personas que nosotros hemos entrevistado menciona que no es benéfico para las familias mexicanas, la realidad es que uno de cada tres siempre compra durante el buen fin. Entonces, me parece que es un fin de semana en el que el consumo está tope y generalmente tanto los que los mencionan haber comprado a meses sin intereses como los que los que pretenden hacerlo generalmente fluctúan entre un 35 y 40 por ciento que generalmente andan compitiendo ahí con el con el pago en efectivo, con tarjeta de débito. Entonces, ya te imaginarás el el nivel de de dotamiento que que se genera. Fíjate que revisando los datos, Profeco dice que ha detectado un alza en los precios de más de un 10 por ciento. En las encuestas que han realizado ustedes, ¿cómo les va? La gente cerca del 70 por ciento opina que que las ofertas no son en realidad eso, sino que hay un aumento de precios. Entonces, esto concuerda exactamente con lo que mencionas. O sea, que que sí ha habido reetiquetado previendo el buen fin, suben primero el precio y luego lo bajan. Así es. Pues es una situación que pone en dificultad a los consumidores, ¿no? Sí, claro. Todo lo que se está viviendo en estos momentos, el alza del dólar, o sea, ha llegado a niveles de 21 pesos. Algunos estiman que pudiera llevar, llegar a 23 pesos en ese fin de semana y la próxima. ¿Tú crees, de acuerdo a estas encuestas que han realizado, los números que les arrojan, ¿hay expectativas de movimiento económico de inyectarle liquidez al mercado? Sí, así es. A pesar de todo, la gente manifiesta que sí pretende comprar el especial ropa, en primer lugar, y en segundo lugar, los dispositivos electrónicos, los cuales, como tú sabes, dependen mucho de la fluctuación del dólar. Pero aún así, la gente pretende comprar mucho, y en especial pantallas de televisión, Smart TV. De acuerdo a la encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica, arroja que el año pasado no fueron tentados por el buen fin de semana el 60% de los mexicanos, y que en este se espera que menor número salga a comprar, como que no les está haciendo muchos ojitos, ¿no? Sí, generalmente, en los años anteriores, generalmente era uno de cada tres quien sí compraba en el buen fin. Esta vez se espera que sea entre un 25% más o menos, porque uno de cada cuatro. Entonces, sí se espera una menor derrama, pero aún así sigue siendo una buena participación. ¿Cuáles son las recomendaciones que les darías a los consumidores? Pues, más que nada, generalmente lo que se tiene que hacer siempre, unas dos semanas antes del buen fin, es visitar las tiendas en las que pretenden hacer sus compras, y verificar los costos que tengan en ese momento. Lo que nos ha salido siempre en las encuestas, que la gente hace, para poder verificar si hay aumento de precios, o si hay un reetiquetado, o si hay algo parecido. Y, sobre todo, no endeudarse mucho con los meses sin intereses, que aunque es una oferta atractiva, el próximo año, aunque ocurra el buen fin otra vez, aún no van a terminar de pagar lo que compraron este año. Sí, porque tarde o temprano hay que caerle con la marmaja, ¿no? Sí, claro. No es gratis. ¿Se estima que en promedio, cuál va a ser el gasto promedio? Generalmente lo que gasta la gente son entre 5 y 7 mil 500 pesos, más o menos lo que gastan en el buen fin. Bueno, pues ojalá que estas medidas que ha implementado el gobierno federal pudieran ayudar para que el sistema económico fluya con el dinero, ¿no? Que haya liquidez y que los comerciantes no se agandallen subiéndonos los precios. Sí, porque al final de cuentas lo que los entrevistados siempre mencionan es que el gran ganador del buen fin son los comercios formales y sobre todo los grandes comercios. Bueno, pues te agradezco muchísimo, ingeniero José Luis Benítez, director general de Empresas Cuestionarte, el que nos hayas dado tu punto de vista y los números y estadísticas que tienen ustedes. Y no, al contrario, es un gusto, siempre. Muchísimas gracias. Pues ahí tienen ustedes el análisis en números fríos de cómo se perciben esto. Por lo pronto, dice las estadísticas que el 72% de los consumidores no piensan salir a comprar, que la situación está difícil y lo recomendable es salir a monitorear las disque ofertas para ver si realmente se pasa o no, porque si no luego nos damos una embarcadota del tamaño del mundo. Si les parece, nos vamos a breves delegacionales. Ricardo Monreal solicita el operativo escudo en la delegación Cuauhtémoc. El jefe de la demarcación indicó que esta es la más afectada por los asaltantes. El político añadió que la inseguridad se ha desatado, ya que el nuevo sistema de justicia penal se ha dado la evidencia de delincuentes al salir de prisión. La delegación Xochimilco tendrá médico a domicilio. A bordo de una lancha, el secretario de Salud de la Ciudad de México, Armando Agüed, recorrió los canales de las investigaciones del programa El Médico en tu Casa. El funcionario indicó que en la zona lacustre viven cerca de 5.000 personas que requieren servicios médicos. De acuerdo con Agüed Ortega, más de 2 millones de personas se han beneficiado de este programa en la urbe capitalina. Un grupo de asaltantes fueron detenidos en la delegación Gustavo Amadero. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública esposaron a dos jóvenes quienes asaltaban en el transporte público. Los pasajeros a bordo de un autobús de la Ruta 88 sometieron a los delincuentes quienes poseían un revólver calibre .22. Para El Punto Crítico, Luis Orduña. Sigue escuchando. Prima para abajo, un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés, ¿no? No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entretomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com Desde hoy.